¿Qué es la segunda parte de la presentación de la primera intervención? El significado de las esculturas que representan a la plaza y finalmente la colocación de esta glorieta que trabajamos con el grupo de alumnas, recolectando el material, conseguimos un vecino que nos hizo toda la parte de la soldadura y colocamos plantas enredaderas como para embellecer, darle al lugar una terminación, un detalle como para que quede más completo nuestro trabajo. Siempre la idea es fomentar el cuidado de los espacios verdes, fomentar el amor por la naturaleza, lo importante que es la preservación y el cuidado de estos espacios verdes que nosotros tenemos la suerte de contar aquí en Ituzengo con varios espacios verdes y bueno, eso. ¿Qué tipo de plantas trajeron para traer acá en esta zona y bueno, por llevar a cabo el plantado para que obviamente como se mellezca un poco la zona? Bueno, en la primera oportunidad se habían plantado árboles de ingá que pertenecen a la zona, tienen una muy buena, una importante cantidad de hojas que no, tanto en invierno como en verano subsiste, es una planta de fácil y rápido crecimiento, tiene frutos que son comestibles, eso es muy importante porque está ubicado en una plaza, así que a los chicos siempre les llama mucha atención los frutos y al ser comestible, bueno, no corremos riesgos con los chicos. Y después otra planta que se eligió fue la oveña, la oveña si bien es una planta que se trajo de afuera, viene del oriente, se adaptó muy bien a la zona y sus hojas y su tronco son más ornamentales, la idea era embellecer y por eso se eligió ese tipo de planta. También tiene un fruto que es comestible y eso también es muy importante, o sea, que por ser un lugar, ya te digo, para chicos, el hecho de que tenga frutos comestibles lo hace más atractivo, digamos. Así que, bueno, y para la glorieta se eligió una planta muy ornamental que es la Santa Rita y otra planta que nos sugirió la señora del vivero, a la que estamos muy agradecidas, ella fue la que más o menos nos aconsejó, nos fue diciendo qué plantas pueden resistir al lugar, ya que en este momento estamos por entrar en la temporada de verano, que aquí los calores son muy fuertes y ella más o menos nos fue guiando y nos fue diciendo, estas plantas son recomendables para la zona. Así que, bueno, ese es el trabajo que se hizo. ¿Esto sería la última parte ya o seguiría? Desde nuestra parte, digamos, esta es la presentación final del trabajo. Obviamente se tiene que hacer un seguimiento, desde el primer trabajo hasta ahora se hizo un seguimiento, hay que concientizar a la gente del cuidado que necesitan las plantas, y bueno, queda de nuestra parte el compromiso de ir viendo que esto, si es necesario reemplazar alguna planta, si es necesario colocar algún tutor, acercarnos y sí, hay que hacer un seguimiento. Termina la parte formal, pero sigue esto a futuro, creo que hay que seguir y hay que incentivar, invitamos ya, aprovecho yo, para invitar a la comunidad a sumarse al cuidado, porque como decíamos con las chicas, esta plaza pertenece a la comunidad, y es la comunidad la que tiene que cuidar y la que tiene que ver que esto se preserve, es parte del trabajo de toda una comunidad, nosotros solo hicimos un principio.